¡Suscríbete al canal! 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 Bien Hemos llegado a salvo Sin perder vida máxima Let's go Y tengo por un arma No sé cuál me ha dado No tengo ni idea ¿Qué es esto? ¿Duplica la cantidad de monedas que tengas? ¿O te da 10 si no tienes ninguna? Ah, qué pena, tío Tenía que haberlo cogido antes Habría duplicado las monedas Ah, esta es la que dispara Como bolas de fuego No sé muy bien qué dispara esta arma, ¿eh? Clonador Clonador de enemigos activos Si sufres daño ¿Incluirá bosses? No creo, ¿no? Creo que incluir bosses sería muy cheto, ¿verdad? ¿Te imaginas que clona el boss? No creo que ocurra, tío No recuerdo qué hacía eso Lo he cogido, pero no recuerdo qué hace Vámonos Bueno, he buscado en internet El tema de las tiendas Y no hay ningún tipo de De indicador A las tiendas, ¿vale? No es como en Isaac, por ejemplo Que hay una tienda en cada piso No, es al azar O sea, la tienda te puede salir o no salir Punto Si no te sale, te jodes Ya está Así es fácil Coño, la rana Tienda No hay tienda Es un poco pocha el arma, ¿eh? Porque tarda mucho en disparar En recargar, mejor dicho Pero guarda No es tan mala Dispara varios proyectiles Yo creo que a este tío Lo puede reventar al tritón Ay, le quedó uno Quitas de en medio, coño Eh, otra vez Tío, me da muchísimo esto, ¿eh? El escudo protector Implice unos daños Al chocar con los enemigos Probabilidad de perder una moneda Y una llave Cada vez que entres A un nuevo nivel El escudo no me interesa ¿Tienda? No hay tienda Vale, creo que no he perdido nada ¿Verdad? Es que esta arma Es muy lenta, tío Bueno, pero duplicar enemigos Es worth it, ¿no? Porque Pueden darme recompensas Los duplicados Muy pocha la arma Cada vez que recoges un corazón Pierdes tres monedas Espérate Déjalo de último Jeje Otra vez esto Tengo cinco niveles Por favor, no me hagas perderlos Tienda Tampoco hay tienda Es que Cuanto más nivel tienes de esto Menos tiendas aparecen ¿O qué? Te juro que lo parece Cuanto más nivel tengo Menos tiendas aparecen Y por eso me desespero Y me tilteo Va muy rápido, tío Porque está acelerado Es que por eso me tilteo, tío Mira, no hay tienda tampoco Vale Por favor, una tienda No hay tiendas Es que Es que no sé Si hay una relación, tío Entre tener mucho nivel de esto Y que no haya tiendas Porque lo parece ¿Esto qué hace? ¿Lo puedo recoger? Tienda, por favor Ahora sí Pero estoy en muy mal spot ¡Quita! ¡Quita! Es que los enemigos están acelerados ¿Recuerdan eso? Entonces Estos cabrones que cargan Son jodidos Vale, mira He llegado con 5 niveles Me ha dado una mierda, ¿no? Al comprar la tienda El espacio Restock El tiempo de recuperación De la habilidad activa Los enemigos no te ven 2 de vida máxima Recibo un punto de daño Una moneda cada vez que entras A un nuevo nivel Probabilidad de perder un corazón Al recibir Bueno Me ha dado una mierda, ¿no? Daño 6 Entre 1 ¿Qué significa? Vale Pistola de oro Ah, disparará monedas, ¿no? Cañón de ácido Balas 1 Daño 3 No me llevo la de oro Porque no sé cómo funciona Y seguramente Sea con dinero Con monedas Hostias Ese ha estado P, ¿no? Está mi mula, ¿eh? Esta arma ¡Ay, ay, ay, ay! Cago en mí Hostia, pero estoy viendo Que contra la carambola Creo que voy a sufrir, ¿eh? ¿Qué es esto? Te reduce algo, ¿no? Colega Colega No, pues nada No hay corazones Me va a matar la carambola Voy a dejar ácido por el suelo Y me lo voy a comer, ya verás Ese predictor me ha hecho Ese predictor me ha hecho Por favor, para de rebotar Por favor, para Vale ¡Uh! Mira, me inflige 20% más de daño Vale, voy a ir al amarillo Cuidado aquí, ¿eh? Me ha hecho uno de daño Con mi propio ácido Esto es lo peor que nos puede pasar Con esta arma, ¿no? Básicamente, matarlos Matarnos nosotros mismos Con nuestra propia arma, ¿no? ¿Qué es esto? Ah Hijo de Ah, pero Creo que no me ha dado O sí ¿Qué es esto? Me da igual Voy a cogerlo todo aquí ¿Puedo moverme? Vale ¿Esto qué es? Casi me hago daño Despacito Thank you Ah, no Le meto vida Creí que metía dinero Para que me dieran corazones Soy un inútil Soy un inútil Eh, muérete Vale Este boss No recuerdo si lo he hecho, ¿eh? Ah Era el grandote Creo que era el grandote Que estaba como en un círculo Lo he hecho una sola vez Nada más Vale, cuidado Vámonos Vámonos Esta es la tienda Perfecto Cinco botines, tío No me da corazones Hijo de puta Una vida máxima Si no pierdes ningún peso Al luchar contra un jefe Si el daño he recibido Es de tres o más Se reduce en uno Otra Probabilidad de que el disparo Tuvara provoque el doble Cuando recibo daño Todos los enemigos Reciben un punto de daño Se activan una vez por nivel Disponente de velocidad de carga Calencia de fuego Diez monedas Me encantaría Un poquito de vida, tío Vale Unos corazoncitos me vendrían muy bien Le mato de un hit Vale Baiteado, wey ¿Esto qué es? Tiene estabilidad activa No voy a cogerlo Vale ¿Me podéis dar corazones? Por favor Creo que es de las mejores armas Que he cogido Esta pistola La de ácido Diría que es de las mejores armas Que he cogido Hijo de Por favor No he podido maniobrar ahí, tío Que pena No he podido maniobrar ahí bien Pero venís Os hago un puto esquema ¿Está loco? Vale Vale ¿Esto qué era? Si un enemigo muere por el disparo de otro Vale Me da igual Un corazón Gracias Un corazón, gracias Esticando súper lejos en este nivel Y todavía no hay Todavía no hay Todavía no me aparece en la habitación del boss Me sorprende bastante ¿Un corazón? ¿Un corazón? Cabrón Un corazón, coño Aquí está el boss Vale Vale, muerto Este boss Creo que no era muy complicado, ¿no? No lo recuerdo, tío A ver Hay que dodgear aquí, creo Oh, es que esto es una putada, ¿eh? Me cuesta muchísimo darle, ¿eh? Me cuesta muchísimo darle Me cuesta mucho darle, tío Dios, me cuesta horrores darle, tío ¡Vamos! 20% más Al dejar monedas sin recoger Pierdes todas las monedas recogidas Me inflige 5 de daño en cada enemigo cercano Y uno a ti No Vale, aquí no sé qué hacen los enemigos, ¿eh? A mí no, no me acuerdo Vale Los fantasmillas explotan Quiero el corazón ese Vale Ah, este es el de las pelotas Esta es la fase de las pelotas No me gusta nada ¿Cómo? ¿Cómo? No lo leo Un corazón, por favor Ah, lo de clonar a los enemigos Uff No puedo, ¿eh? Creo que no debería arriesgarme Hombre, clonar aquí a los enemigos ¡Qué asco! Vale, ¿qué es esto? Un momento Vale Menos uno de vida Y uno de vida máximo Si te dejas artefactos A menos que sean tus últimos Vale Tienes todas tus monedas Permanentemente Es que no quiero No quiero llevarme nada, tío Ey, ahí vi una puerta con candado Creo que irá por el corazón, ¿eh? No Mierda No lo vi, tío No vi a los pingüinos Tío, qué difícil es este juego, ¿eh? Este juego es muy difícil Muy difícil Espero que os haya gustado Nos vemos